Estas son las historias de hoy, recopiladas de la red, por el microlector. Donald Trump ha insinuado que el padre del que era su rival, el precandidato republicano Ted Cruz, estaba vinculado a Lee Harvey Oswald, el presunto asesino del presidente Kennedy. Las acusaciones de Trump, surgen poco después de que un tabloide proclamara tener fotos de Rafael Cruz, padre de Ted Cruz, repartiendo folletos procomunistas junto con Oswald en 1963, poco antes del asesinato de Kennedy, aunque poco importan ya que Ted Cruz se ha retirado de la carrera presidencial. El Tribunal Supremo Italiano dictamina que en Italia, robar alimentos para comer no es un delito. El dictamen se produce a raíz del caso de Román Ostriakov, un hombre condenado por robar queso y salchichas para sobrevivir. Emiratos Árabes Unidos quiere construir una montaña artificial, para que llueva en el país desértico. Científicos norteamericanos están calculando los efectos climáticos que tendría la montaña artificial, dependiendo de su altura, de la forma de sus pendientes y de su ubicación. Detienen en Rusia a un asesino en serie, tras 18 años de búsqueda, gracias a las pruebas de ADN. El asesino, un exoficial de policía de 51 años de Novosibirsk, que ahora ejercía de taxista, mató a 17 prostitutas, mutilándolas y pintando sangre de las víctimas, pentáculos en sus cadáveres. El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, amenaza al gobierno sirio con que habrá repercusiones si no respeta el cese de hostilidades decretado por el alto el fuego. Las palabras de Kerry, han sido interpretadas como una amenaza abierta de guerra de Estados Unidos, contra el gobierno sirio de Bashar al-Assad. Estudio demuestra que la tercera causa de muerte en Estados Unidos, son los errores médicos. El estudio estima que más de 250.000 personas al año murieron como consecuencia de errores de tratamiento médico, solo por detrás de las muertes causadas por enfermedades del corazón y el cáncer, que superan el medio millón. Rusia anuncia la creación de tres nuevas divisiones, para enfrentar el incremento de fuerzas de la OTAN en las fronteras rusas. Rusia ha anunciado también que se crearán bases militares con construcciones modulares, para albergar a las nuevas divisiones. Jehori Sberzuan, miembro impulsor de la Unión Europea en sus inicios, confiesa durante una entrevista, que el proyecto de la Unión Europea fue diseñado para convertirse en unos Estados Unidos de Europa. Asimismo, afirma que se impulsó el proyecto de Unión Europea, aprovechando la aprobación de una opinión pública castigada aún por los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Un estudio científico demuestra que el vínculo entre el hombre y el perro es tan fuerte, que los corazones de los perros laten al mismo ritmo que los de sus amos. La investigación ha sido realizada por investigadores australianos de la Universidad de Monash, y demostraría que el vínculo de un amo con su perro, contribuye a reducir el estrés. Múltiples testigos fotografían una serie de extrañas maniobras realizadas por un avión en Gales, Reino Unido. El avión de origen desconocido, realizó extraños movimientos circulares en los cielos de Gales, mientras dejaba tras de sí una larga y persistente estela blanca. No se encontraron registros del vuelo en los sitios web de información de vuelos en tiempo real. Los defensores de la teoría de los chemtrails, defienden que este caso es otro ejemplo más que sustenta sus argumentos. Según un grupo de ufólogos, una grabación realizada por una de las ondas del programa Lunar Orbiter, mostrarían evidencias de la existencia de diversas construcciones o fortificaciones en la Luna, construidas por extraterrestres. Los ufólogos afirman que estas mismas estructuras, se pueden ver en imágenes tomadas durante la misión Apolo 16 en 1972, aunque todas estas afirmaciones han provocado controversia y discusiones en las redes. Un proyecto tecnológico llamado BioLight, crea un tiesto capaz de cargar dispositivos móviles con electricidad limpia, generada por la fotosíntesis de las plantas. El tiesto puede utilizar cualquier tipo de planta y cualquier tipo de tierra. Las hojas de la planta actúan como paneles solares, y microorganismos colocados en el tiesto se nutren de las sustancias orgánicas creadas por la fotosíntesis, para generar electricidad. Según sus creadores, cada maceta permitirá dos o tres cargas completas por día.